Light Gamer Fall presenta Light Gamer Fall 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 ¡Pero ya va! ¡No lo puedo creer! ¡No va! ¡Ya te tengo! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Llamas del infierno Estas son las llamas del infierno Mis alas te reducirán a cenizas Alas, llamé antes del Fénix ¡Oh, maestro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.